Seguimos compartiendo para todo el país este programa que se llama Voces de la Tierra Nuestra. Y le queremos dar la bienvenida nuevamente a esta fiesta tan importante que se realiza ya desde hace 35 años en la provincia de Buenos Aires. Es la Fiesta del Ternero y Día de la Guerra en Ayacucho en el mes de abril. Próximamente estaremos dando entonces toda la grilla de los artistas y también las fechas para que ustedes puedan llegar a esa hermosa ciudad y disfrutar de una fiesta realmente muy muy importante. Y le damos la bienvenida también a Horacio Quique Fernández con un trabajo discográfico a punto ya de salir por Voces Récord que se llama Pequeña Gran Amiga. Y marzo es un mes de muchas ediciones porque también les contamos que Diego Sayago, un joven santiagueño, un gran valor, ha hecho un trabajo discográfico llamado Gritos Milenarios. Así que bueno, muy prontito entonces estaremos mostrándoles a estos grandes artistas y este material que estará ya en todas las disquerías del país. Compartimos ahora como siempre el micro de Luthier Jorge Ax. ¡Gracias! 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 Y así veníamos entonces este micro de Luthier Jorge Ax. Y les queremos contar que los Duendes de Aguas Blancas que han editado un material que se llama Arresto al Alma van a estar en el festival hoy de la Feira Historia en Luján. Así que bueno, es un lindo día para ir hasta allá y ver a los chicos y también disfrutar de una gran programación que tiene este festival que ya ha cobrado mucha importancia en la provincia de Buenos Aires. Compartimos ahora con los medanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!